El conducir en estado de ebriedad es la primera causa de los accidentes de tránsito que ocurren en el país, según el reporte semanal de las autoridades de la policía. 175 las colisiones. Las víctimas, 9 conductores, 5 peatones y 2 pasajeros. Las principales causas, 7 en estado de ebriedad, 4 por invasión de carril y 2 por exceso de velocidad. Impartimos seminarios de educación vial a 3.996 personas. 1.703 miembros de la comunidad educativa. 1.602 aspirantes a nuevos títulos y agregar categorías. 691 conductores del transporte particular, público y motorizados. Insisten en las recomendaciones de prevención tanto para los conductores como para peatones, a fin de disminuir el índice de fatalidad sobre las vías. La Policía Nacional continúa desarrollando planes, planes de seguridad escolar, seguridad vial, regulación del tránsito en carreteras urbanas y rurales, inspecciones mecánicas, aplicación de alcoholímetro y revisión de documentos en terminales de buses y transporte colectivo. Y nuestras recomendaciones en esos roles que todos jugamos. Les recomendamos, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. A los conductores, respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad usted y su acompañante. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos reflectivos. Marcos Medina, Noticias 12